Tiene la palabra la diputada Carla Carrillo. Gracias, señor Presidente. Bueno, como parte de integrante del radicalismo en esta Cámara, voy a votar en contra de este proyecto, pero quería hacer cuatro reflexiones que me parece que después de tantas horas de debate, tiene que ver con el rol que tenemos los diputados en esta Cámara. Primera cuestión, no es que voy a votar en contra, y esto me parece interesante, el debate sobre superpoderes sí, superpoderes no. Me parece que es muy interesante no demonizar dos instrumentos de gobernabilidad presidencial que son fruto de uno de los pactos democráticos más interesantes de la historia argentina, el Pacto de Olivos y la Reforma de 1994. No es fácil gobernar en la Argentina, por eso lo usaron todos los gobiernos constitucionales y lo usaron, porque la verdad que el costo de la estabilidad política en la Argentina es altísima. Entonces, primera cuestión, no se trata de demonizar los recursos legales de gobernabilidad presidencial en el país. El punto es el contenido, la duración y la política de jubilaciones. Esto me parece importante, porque también hay que dejarle una tranquilidad a los ciudadanos argentinos. Si hoy se vota a favor, no es que es ilegal, en todo caso habrá una mayoría que se ha equivocado y si hay tensiones constitucionales, iremos a la justicia. Pero no es que el Congreso en el Congreso empiece y termine la democracia, es un sistema de controles que empieza, pero no termina en el Congreso Nacional. También está la justicia argentina. Reivindicar esos riesgos decisionales, pero no demonizar los instrumentos de los pactos constitucionales. Segunda cuestión, el punto es, tres, la magnitud. Tú, nueve, nueve emergencias, algunas en el vacío. Es decir, que no es solamente lo que preocupa lo que dice la propuesta, sino lo que omite. Segunda cuestión, la duración. No es verdad que es de un año la emergencia o las nueve emergencias. Algunas y todo lo que son las delegaciones impositivas desde cuatro y dos años. Y tercero, y esto me preocupa, el tema de la equidad. Se ha hablado aquí de las jubilaciones y las pensiones, y este es el segundo punto clave. Tenemos que sincerarnos. Ningún ajuste fiscal tiene épica, y mucho menos, y esto se ha dicho acá y lo ha dicho los contenidos, los argumentos que envió el Ejecutivo, no hay ninguna épica de la ética de la responsabilidad aquí. Aquí la única ética que hay en este paquete de estabilización y ajuste que estamos trabajando en esta sesión, es la ética de la presión sectorial. En los ajustes fiscales pierden, pero hay ganadores. ¿Y quiénes son los que ganan? Los que tienen capacidad de incidir para blindarse. Y entonces acá hay ganadores y perdedores. Y entonces no es verdad que esto es con todos, y sobre todo es por ellas. Las más perjudicadas de este ajuste fiscal son las mujeres pobres de Argentina. ¿Saben qué? A ellas les quitamos la movilidad. El 96% de esas mujeres pobres reciben la Asignación Universal. A ellas les quitamos la movilidad, la certidumbre, la capacidad de compra, y les damos bonos. Transformamos la política social en caridad. Todo mal. No es verdad que las protegemos más. Para ellas, arbitrariedad y bonos. Es decir, la verdad que es una involución increíble. Va a tener muchísimo trabajo, muchísimo trabajo ese Ministerio de Equidad, Igualdad, de Mujer y Diversidad que está creando el Ejecutivo. Tercera cuestión. Se dice que Cambiemos hizo, usó los recursos extraordinarios de gobernabilidad. Y lo hizo, pero no fue ninguna virtud. No fue ninguna virtud. Produjo un ajuste y estuvo mal. Y yo me lamento que el radicalismo que integró esa coalición no haya dicho un no en este espacio legislativo. Porque hay que evitar males. El punto es que hay que aprender. No funcionó cuando los presidencialismos de coalición no funcionan con presidentes que imponen. No funcionó con Cambiemos. Y la pregunta es por qué va a funcionar con el Frente de Todos. Mi mensaje es para el Presidente de la Nación. El doctor Alberto Fernández. ¿Por qué le va a privar? ¿Por qué le va a privar a su propia coalición de la representación de un no, cuando hay que decirlo acá en el Congreso? A su propia coalición. ¿Y por qué nos va a privar a la oposición de minimizar los daños? Acá no representamos los gobernadores, que también son los que se blindan. Acá construimos país. Acá construimos país. Entonces, yo me lamento, creo que es un error. Los presidencialismos de coalición no funcionan con la lógica de imposición. Hay que aprender más que decir como ellos lo hicieron, lo vamos a hacer nosotros también. No funcionó. ¿Creen que va a funcionar? Les voy a decir una cosa. Creo que el señor Presidente de la Nación se priva de que su propia Cámara de Diputados les puede decir evitar los errores que desde la coalición Cambiemos no pudimos evitar. Y por eso tengo alguna esperanza con el Senado. Necesitan dos tercios. Ojalá que ahí, ojalá que ahí, dudo, dudo, porque el Senado argentino es el más conservador de todas las democracias federales del mundo, dudo, pero al tener los dos tercios, tal vez esas mayorías que no pudieron influir porque no están organizadas para minimizar daños y blindarse, tal vez puedan estar representadas ahí. Tal vez, tal vez sí, tal vez no. Yo espero que quienes tienen que dar los dos tercios mañana, piensen en esas mayorías que hoy en esta Cámara de Diputados no estuvieron representadas. Gracias. Gracias, diputada.